Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Lamento en verdad haberles privado de, seguramente, palabras mucho más importantes, como son las de Jesús, de Patricia y de Fernando, que van a tocar los temas que corresponden a cada uno de sus sectores. Pero al final, esto es parte también de la regulación. La regulación son reglas, me dijeron que esté a las doce y media, y estoy acá a las doce y media, y entonces también hay que convivir con efectivamente el ejercicio de, y honrar las reglas que se han establecido. En primer lugar, quiero compartir con ustedes la satisfacción, orgullo que me da de poder mirar en retrospectiva estos 20 años de regulación, en este caso regulación fundamentalmente económica, en el Perú. Y por razones del destino de la vida, o el azar simplemente, me ha tocado ver la historia, gracias, la historia, para que la historia, algunos hitos de regulación, desde antes inclusive, que se creara Ocitel, Ocinermín, y luego el resto, supuesto Ocitrán, comentamos con Patricia ayer la anécdota de la ley de creación de Ocitrán, que no es la ley de creación de Ocitrán, o sea, si usted pone en Google, ley de creación de Ocitrán, no van a encontrar la ley de creación de Ocitrán. En fin, búsquenla y van a saber a qué me refiero, ustedes lo deben saber. Y decía, me da mucha satisfacción, mucho orgullo, porque recuerdo en aquellos tiempos, cuando se hablaba de regulación, cuando se hablaba de contratos de aprovechamiento económico de la infraestructura, cuando era el karma leer varias veces lo que la Constitución decía respecto a lo que es bienes públicos y el aprovechamiento económico, los conceptos estaban, pero era difícil poder concebir esta actividad que era nueva en el Perú. Una herramienta que el día de hoy es de uso extendido y que es parte, digamos, común de los currículumos, por ejemplo, el tema de los fideicomisos. Los fideicomisos recién los empezamos a mirar aquí a mediados de los noventas, después de que la ley de sistema financiero se incorporara a la figura de una manera un poquito más orgánica, no dentro de donde yo considero debería estar que es el Código Civil, sino dentro de la ley de instituciones financieras. Y recuerdo que los abogados que venían de White & Case, de Baker & McKenzie, nos empezaban a hablar de fideicomisos, y había muchos problemas para poder entender lo que estamos hablando, porque en verdad ellos no estaban hablando de los trusts, nosotros estamos hablando de una figura que no es exactamente la misma, que es el fideicomiso, y que tiene diferencias sustantivas originadas en cuál es la raíz jurídica, uno está en el common law, el otro está en el románico-germánico, y estoy solamente repitiendo cosas porque no soy abogado. Pero que en efecto suponían diferencias sustanciales respecto de la mirada que se tenía del concepto de propiedad y del aprovechamiento económico, y lo que en el fondo son los fideicomisos en los derechos que se conceden a través de los mecanismos que ustedes bien conocen, y que tenían limitaciones para ser desarrollados cabalmente, pero por otro lado tenían ciertas ventajas en su desarrollo aquí. Y no estoy hablando del, bueno, si estoy hablando del siglo pasado, pero no estoy hablando de hace varias generaciones, estoy hablando de hace relativamente pocos años. Y lo que hemos avanzado en esa materia de fideicomisos, como en general, las materias de regulación del Perú, en verdad es absolutamente destacable. Me pasaban una nota, me decían que acá José Luis nos ha dicho que tenemos uno de los mejores sistemas de regulación, y lo que debo decirte es que me consta, no he trabajado nunca en la regulación, he estado, si quieren, en el otro lado. Pero sí me siento muy orgulloso de lo que hemos alcanzado, de lo que se ha desarrollado y de donde estamos el día de hoy. Y me siento más orgulloso y de más confiado, y en verdad esto alecciona, el saber que en una materia, en un espacio de conocimiento que considero vital para el desarrollo del país, en estos, en lo que nos queda para adelante, que lo que es materia y lo que es el core de lo que es regulación es algo indispensable para todo lo que viene en el desarrollo del país. Lo considero así porque en el corazón de la regulación, no olvidemos que se originan fallos de mercado, está el empezar a pensar en esta dinámica de lo que debería ser un mercado, que si quieren es el mandato de quien regula. Y digo que es un tema esencial porque algo que hemos tenido subsumido, de repente esto, y no es una crítica, es simplemente una constatación, cuando pasamos por un curso de economía y arrancamos con, supongamos que existe un mercado, y este mercado tiene una serie de condiciones, uno se queda con ello. En un país como el Perú, donde en verdad existen muy pocos mercados que siquiera se acerquen, y más bien por el otro lado, existen muchas que deberían ser mercados y que no se asemejan en absoluto, y que no se integran, y que los mismos mercados, inclusive dentro de una misma actividad, están completamente fragmentados, y que eso se evidencia en muchas cosas, como una que el día de hoy discutimos mucho en el gabinete, que es el tema de la heterogeneidad en las productividades. Tenemos, y no estoy por si acaso acá asociando el tema de regulación, sino simplemente el fenómeno. Tenemos sectores como agricultura, donde tenemos productividades de primer mundo, en algunos lados, y en otros lados tenemos productividades del siglo XVIII. Alguien me señalaba, y ojalá fuera siglo XVIII en Inglaterra, siglo XVIII en el Perú, es decir, no hemos avanzado nada en los últimos dos siglos. Que esas heterogeneidades se deben a que entre los mercados no han funcionado, ninguno de los mercados, ni siquiera el mercado básico de intercambio, porque entre otras cosas, no se ha tenido una integración con la infraestructura. Y el conocer cómo es que debe intervenirse, porque se tiene que intervenir. Yo confío en los mercados, pero primero tiene que existir, y para que existan en muchos casos se tienen que fomentar. Y ahí queda una labor del Estado, que es una labor de regular. Esto hace relativamente poco sonaba como a una, no sé cómo llamarlo, pongan el nombre que ustedes quieren, pero digamos por lo menos era inconveniente que el Estado regule. Por supuesto que tiene regular, una razón por la que existe el Estado es porque se necesita regular. El día de hoy estamos retomando otra mala palabra, que es la de planear. Por supuesto que necesitamos planear, se trata de eficiencia al final del día. Pero volviendo a la idea de las características y de lo que es el conocimiento en regulación, unas externalidades que tenemos que seguir generando a partir de este grupo, que es la regulación, es aquellas que permitan al Estado en sus diversas oficinas poder mirar los mercados de una manera distinta, poder mirarlos en lo que son en realidad. Estas entelequias que no funcionan, como nos dice la microeconomía en el primer curso y en la primera sesión, sino que tienen realidades mucho más complejas y que requieren de una atención por parte del Estado distinta, con capacidades y conocimientos distintos. Y que además tienen otra faceta, si quieren, tienen otro elemento que es fundamental considerar y que creo no está suficientemente instalado en las agendas de desarrollo de las reguladoras, que es la necesidad de mirar esta acción de regulación en el tiempo. Hoy, viendo este sesgo es natural, uno regula, considera las condiciones del día de hoy. Y considera la situación del día de hoy, poder terminar en regulaciones que impidan algo que es a lo que deberían ir, en teoría, por lo menos a regulaciones, que es hacerse innecesarias, de que el mercado genere los mecanismos propios que la hay innecesaria, que estos fallos de mercado se vayan corrigiendo. Entonces dirán, pero eso no es posible. Claro que es posible. Hay sectores como telecomunicaciones, donde por efecto de la tecnología eso es perfectamente posible. Ciertamente es bastante claro. De repente otros aspectos dirán, bueno, pero temas como saneamiento, la industria es muy madura, ahí, yo no coincido con eso. Acabamos de entregar un contrato por desalinización. Es una nueva tecnología. Si uno mira cómo han ido cayendo los costos en desalinización, pues uno ve que hay una tendencia, una pendiente bastante pronunciada y hay las perspectivas de que puedan haber cambios tecnológicos, tanto en lo que es eficiencia energética como en lo que es la naturaleza, los materiales que se usan para las membranas, que pueden permitir saltos de entorno tecnológicos que hagan como sucedió en su momento con la telefonía celular. Cuando recién se regular la telefonía celular, se tenía implícito el hecho que la telefonía celular siempre iba a ser más cara, incluso en costo marginal, que lo que es telefonía fija. Bueno, el día de hoy, eso ya no es cierto. El día de hoy, y de hecho se han entregado concesiones a ese propósito, hay lugares donde es mucho más eficiente utilizar telefonía inalámbrica que utilizar telefonía alámbrica precisamente para ofrecer servicios eficientes y normalmente en lugares donde la atención es de tipo de preferencia social. Igualmente, ojalá sea el caso, si pueda lograrse que el tratamiento de desalinización fuera más barato que el convencional, al Perú le caería, pero extraordinariamente bien. Sería una revolución. Dicho sea de paso, paréntesis, estoy de acuerdo con Fernando. Lo puedo dejar una semana sin electricidad, sin teléfonos o sin carreteras. Pero ya los quiero ver una semana sin agua o sin baño. Y van a estar absolutamente de acuerdo con Fernando, que uno de los sectores más importantes, y de hecho el más importante, es el desaneamiento. Es un tema para reflexionar, es uno en el cual tenemos, creo yo, una de las agendas más amplias. Tenemos ahí un tema de tarifas, y hay que ponerlo en la mesa donde tiene que estar, que es una de las barreras más importantes para que el sector se desarrolle y se consolide. En fin, es una agenda que nos propone trabajar con el regulador. No quiero cansarlos con estas reflexiones, quiero volver a lo esencial. Hay muchos temas más por desarrollar. Se ha avanzado muchísimo, se tiene todas las capacidades para seguir avanzando, para generar otros espacios de conocimiento, para aplicar la regulación en otros aspectos, y eso ya lo estamos haciendo el día de hoy. En nuestro gobierno, una agenda esencial ha sido lo que podríamos llamarle regulación social, que es regulación de externalidades. Estamos regulando mucho más el tema ambiental, el propio tema laboral, el propio tema tributario, el tema de licencias sociales. Y eso es necesario, porque otra vez se requiere una intervención del Estado. Pero con la ventaja que debería darle, 20 años de regulación económica, que tiene muchos desarrollos y muchas capacidades, que deben ser trasladadas a estos otros aspectos para que estas reformas no tomen el tiempo que ha tomado poder consolidar, porque estoy absolutamente seguro que eso está consolidado en la regulación económica que está representada en los cuatro reguladores que tenemos aquí el día de hoy, decía que el plazo que ha tomado consolidarse allí, no sea el mismo plazo para estas otras regulaciones, estas otras reformas, y pueda consolidar un plazo mucho más breve. El país lo requiere, el país lo reclama. Consolidarlas va a significar que los riesgos regulatorios, los riesgos sociales y una serie de otros riesgos se reduzcan. Y eso va a permitir que las inversiones avancen a la tasa de crecimiento que requerimos. Eso va a requerir que lo que en su momento, y eso lo he mencionado en varias entrevistas, eso que le llaman el riesgo regulatorio, no sea un riesgo importante. O sea, muy por el contrario, un elemento promotor, un elemento que incentive, un elemento que dé seguridad, y que resuma lo que el día de hoy, en buena medida, gracias a la voz de los reguladores, es la mirada que se le da al país en términos de inversiones. Un lugar seguro, un lugar donde los contratos se respetan, y que se va reflejando y se va revelando de manera concreta en los contratos que seguimos firmando. El año pasado se han firmado más de 4.500 millones de dólares, este año llevamos más de 6.000, y vamos a cerrar con 10.000 millones de dólares con inversionistas, que para mí son el mejor reflejo y la mejor evidencia de las opiniones. Cuando viene una empresa, muchas de ellas por primera vez al Perú, y suscriben un papel, confían que esas reglas se van a respetar durante los próximos 20, 30, 40 años, y que el garante de esas reglas son las instituciones cuyas cabezas y líderes los tenemos aquí enfrente, yo no necesito ningún otro informe de nadie que me diga si se confía o no en el país, porque además implícito está acá, no solamente una confianza en las condiciones macroeconómicas, en las condiciones del sector industrial, en la regulación, si un tema más general de un país y de un Estado que ha dado un salto cualitativo, no solo un salto cuantitativo, y que tiene perfectamente, la única forma de desarrollo, es una que tiene a la base un crecimiento que se garantiza con estas inversiones, que el día de hoy, ya lo he dicho en buena medida, pueden continuar en la tasa de crecimiento en los montos que hemos comentado, gracias a la labor de los reguladores. Quiero cerrar, volviendo a felicitarlos, aleccionando a todos quienes participan en este sector, a seguir haciendo los cambios que se requieren, a seguir perseverando, y una nota final, alguien criticó de que los reguladores vayan a regular el color de los postes, de repente los postes no, pero donde tenga que regularse el color, se tiene que regular, y si van a regular, por ejemplo, sistemas para efectos de seguridad, pues existen regulaciones, y acá lo saben muy bien, sobre todo quienes están en energía, muy estrictas respecto a los colores de las tuberías, la diferenciada, por ejemplo, claramente lo que le da el res de agua para incendios, de la res de vapor insaturado. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.